Este es un nuevo 2014 Nissan Pathfinder. Este SUV tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Un supercargador Un diferencial de derrape limitado Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica Y el sistema Homelink Se puede programar para utilizar la misma frecuencia de la puerta del garaje La puerta de entrada O luces del salón Todo desde el asiento del conductor Este automóvil no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora ¡Viva! ¡Viva! Cómo se puede programar para utilizar la misma sentencia de la ventaja